La vida es dura, siempre hay pequeñas amarguras, no vemos nada claro. Pero la vida también tiene pequeñas cosas sencillamente deliciosas. Cajas blancas de bimbo, sencillamente deliciosas, sencillamente te lo mereces. Ode tu alé, don Algodón, tienes algo, tienes don. Este bebé se siente tan sano y feliz como el primer día, porque cada día toma Pío de Danone. Pío de Danone repone los bífidos que se pueden perder al crecer.